Iniciamos con la definición y ejemplos del ciclo de vida. Un ciclo de vida es definido como la cadena de sucesos en la vida de un organismo, de una generación a la siguiente. Es decir, la serie de pasos o acontecimientos que se dan en la vida de un individuo, de generación en generación. Las células prokaryotes tienen un ciclo de vida que te lo explicamos en la bacteria. Los ciclos celulares de las bacterias Escherichia coli, en condiciones favorables, son rápidos. Para prepararse, la célula absorbe nutrimentos, crece y duplica su ADN y empieza a dividirse, aunque algunas bacterias se dividen antes de que termine la duplicación del ADN. Este organismo bacteriano tiene un tipo de reproducción asexual, denominada bipartición. Con un solo cromosoma y sin la presencia de un núcleo independiente, las células de las bacterias se dividen mediante fisión binaria o bipartición. Es decir, la célula se divide en dos células hijas idénticas a la madre, de la siguiente forma. Antes de la duplicación del ADN, un punto sobre cada cromosoma se fija sobre la membrana plasmática. El cromosoma se duplica. Cada porción del cromosoma se fija a la membrana plasmática, en puntos cercanos pero distintos. La célula se agranda y se genera una nueva membrana plasmática que separa a la célula en dos porciones. Conforme la célula se agranda, se produce el desplazamiento de los cromosomas, uno hacia cada lado de la célula. Al mismo tiempo, la membrana plasmática crece y se introduce en la parte central de la célula hasta que finalmente termina dividiéndola en dos. Estas se llaman las células hijas. El ciclo de vida de los eucariotes se caracteriza por presentar núcleo definido. Su ADN, material hereditario, está protegido por esta estructura. Se clasifica en célula animal y célula vegetal. El ciclo de vida de las células eucariotas se divide en dos fases, interfase y mitosis. La interfase es la fase en la cual la célula absorbe los nutrientes, crece y duplica los cromosomas, mientras que la mitosis corresponde a la división propiamente dicha, en la cual la célula madre origina dos células hijas idénticas a la progenitora. La mitosis está dividida en cuatro procesos, profase, metafase, anafase y telofase. El ciclo de vida aplonte es característico de células que conservan la mitad de la carga cromosómica, es decir, células haploides. La unión de dos células haploides forman el cigoto, que es una célula diploide. El gameto se desarrolla por mitosis, se divide su número de células hasta contener un solo juego de cromosomas para que cuando el individuo esté sexualmente maduro, produzca gametos por meiosis, formándose nuevamente el cigoto. La meiosis en este ciclo produce la formación del cigoto, por eso es llamado meiosis cigótica. La característica de este ciclo aplonte es que la etapa diploide es muy breve y los individuos son haploides durante toda la vida. Entre los organismos que responden a este proceso están los organismos protistas, los multicelulares y los hongos. Ciclo de vida diplonte. Este tipo de ciclo es característico de especies que son diploides toda su vida. Los gametos haploides se originan mediante meiosis a partir de células diploides. El cigoto se desarrolla a través de la mitosis, por lo que los nuevos individuos son diploides. Un claro ejemplo de este proceso es la especie humana y animal, donde los gametos, espermatozoides y óvulos son aplontes. Y concluimos con una comparación entre un ciclo de vida haploide y otro diploide. Por una parte, las células diploides, por medio de la meiosis, forman los gametos, que en este caso son células haploides. Sin embargo, en el desarrollo de la mitosis se produce el cigoto, que es una célula diploide. Y finalmente, el ciclo de vida haplodiplonte. En este tipo de ciclo se presentan dos clases de individuos diferentes. Por dotación cromosómica pueden ser haploide o diploide y por el modo de reproducción pueden ser asexual o sexual. Mediante la reproducción asexual originan individuos haploides y en la reproducción sexual originan individuos diploides.